Recuerda, es necesario que sepas que tenemos gift card todo el año. Si eres orfebre y te han insinuado que te quieren regalar algo con respecto a tu oficio, pide una gift card. Ahora, si eres familiar de una orfebre, abuelo, tío, esposo, regala una gift card. Tenemos gift card de $30,000 pesos, $50,000 pesos y $100,000 pesos. Recuerda, puedes pedir más de una. Recuerda, puedes regalar más de una gift card. Recuerda, www.promano.cl y en nuestros locales presenciales.